Bueno, mi nombre es José Bertrani, tengo 20 y estudio Psicología. Hace 3 años que llevo solo en esta ciudad, los días son duros, creí que conocería más gente, que sería diferente, pero lo único distinto es que estoy aún no solo. Cada cierto tiempo salvo, para ver a la gente, sentir que soy parte de algo, pero al final siempre termino aislándome, adentrándome en el bosque.